Música Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos Hola amigos ya estamos listos para iniciar este tutorial Y vamos a comenzar con los acordes usados La armonía usada en esta canción es muy sencilla Son muy pocos los acordes que vamos a usar Y esto nos facilita para que memoricemos la progresión Y podamos tocar esta canción sin necesidad de estar leyendo Bien, en la parte del intro y el estrofa Se usa la misma progresión Que solamente tiene dos acordes La mayor Y do sostenido menor En la mayor yo uso esta digitación Que es poner el dedo medio curvo Un poco curvo así Para que pise la cuarta, tercera y segunda cuerdas Y no llegue a pisar la primera Sino solamente taponarla Para que no suene Si puedes doblar esta falange de esta forma Entonces puedes hacer esta posición Si no puedes hacer eso Hay personas que no lo pueden hacer Entonces puedes usar la posición tradicional Ahora en do sostenido menor Lo único que hemos hecho es retirar el dedo meñique Y queda así Do sostenido menor séptima Bien, ahora pasamos a explicar la parte del ritmo Vamos a comenzar por un bajo En este caso en el acorde de la El bajo es en la quinta cuerda Y tres dedos para abajo Hacemos eso cuatro veces Los cuatro tiempos de un compás Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Una vez que puedas hacerlo A esos dos toques Que hacemos en cada tiempo Ya no van a ser dos Sino van a ser tres Pulgar Tres dedos para abajo Y otro pulgar más Hay que necesariamente Acentuar un poco más El primer pulgar de cada tiempo Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Bien, y para resolver el siguiente paso Vamos a aprender una célula rítmica de cuatro movimientos Para que estés preparado Para hacer esta variación Pulgar Esa X en rojo Significa un apagado Pero un apagado con pulgar O sea, apagado es volver a apagar la cuerda que tocaste Apagado Otro pulgar Y anular y medio Un Dos Tres Cuatro Apagamos un poquito El anular y medio Levantamos el dedo De la mano izquierda Para cortar El sonido Bien, una vez que lo domines Puntamos todo Tenemos ahí el diagrama Y lo vamos a tocar lentamente Para que te des cuenta De la una vez que Tres Para que te des cuenta Y lo reboundol De la una vez que me pi過 De la una vez que a mi El De la una vez que me puede Te des cuenta Demические el primer toque en la primer pulgar lo vamos a sustituir por una bajada ya sea con pulgar o ya sea con la uña del dedo índice o también puede ser con estos tres dedos pero una bajada de este tipo y te va a quedar así bien aparte de esto cuando estés cantando la estrofa hay un adornito que puedes poner en la cuarta cuerda fíjate hacemos el compás de en do sostenido menor y en el último tiempo pulgar ya no va a tocar la quinta sino la cuarta y hacemos y si es que has logrado rápidamente avanzar todos estos pasos que en realidad es un poco complicado puedes darle un toque más para que te suene mejor que es usar la técnica del slap el slap es darle cachetadas a la cuerda con el pulgar que se va a mover de esta forma con toda la mano le das un latigazo toca la cuerda y se apoya en la siguiente y retiras inmediatamente la cuerda del dedo para esto hay que tener suma precisión en el dedo por eso es una técnica un poco complicada ahora si te equivocas de cuerda y toca la sexta bueno no importa porque es la sexta también es parte del acorde incluso te va a sonar como una variación fíjate que a la noche ya amanece en París en el día en que todo ocurrió como un sueño de loco sin mí este toque lo puedes usar cuando toques la guitarra y haya otra persona que esté cantando entonces puedes poner toda tu atención a hacer todas estas variaciones pero si tú estás tocando la guitarra y a la vez cantando entonces tienes que usar un rasgueo que te va a facilitar las cosas primeramente tocamos varias veces y ahora hacemos algunos cambios en vez del pulgar va a ser una bajada con pulgar ya no va a ser sobre una cuerda sino sobre toda la región grave y date cuenta que los apagados esos dos apagados esas x de color rojo van a desaparecer ya no vamos a apagar bien ahora sustituimos la bajada con anular y medio las convertimos en apagados en apagados sobre todas las cuerdas bien vamos a convertir el segundo y el cuarto pulgar en índices de subida solo toquemos esa primera parte bien esa es la primera parte del compás tocamos pulgar apagado índice pulgar apagado índice bien que va a pasar con el resto del compás ya no vamos a tocar pulgares para abajo van a ser todos índices para arriba y te va a quedar de esta forma y 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 Esta es una canción que si quieres entender la letra tienes que leer el poema en el que está basado. Es un poema o es una pequeña obra literaria, un pequeño cuento, me parece que está en francés. Abajo te voy a dejar el link con el audio para que lo escuches y puedas entender de qué trata. Porque no se trata de un hombre lobo, se trata de un lobo hombre. Lee el poema y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero, ¿qué sucede si usas púa? Si usas púa, vamos a usar el mismo rasgueo. Todos los pulgares van a ser púa para abajo y todos los índices van a ser púa para arriba. Y te va a quedar así. La lucha llena sobre París Ha transformado en hombre Adeliz Rueda por los bares del boulevard Bien amigos, esta canción está en el PDF de las 100 mejores rocas que tenemos en nuestro sitio web. Suerte